¿Quién de nosotros podría decir que le gustan los problemas? La mayoría de nosotros diríamos que no. Sin embargo, algunos problemas llegan solos. Imagina el problema como un saco o costal amarrado justo fuera de tu casa. Al verlo, te preguntarás, ¿qué hace ese saco ahí? Decides llevarlo dentro de casa y esperar a ver quién pudo haberlo dejado. Después de varios días, recibes una llamada de alguien que te dice, Encontré un saco puesto fuera de tu casa. Estaba lleno de algunas piedras, no te preocupes. Me ocupé de ellas y lo llené con algunas cosas que llevaba para ti. Espero te hayan servido. Esta ilustración nos ayuda a entender un poco más los problemas. Por fuera, pueden tener un aspecto un tanto preocupante y algunas personas suelen ignorarlos. Otros los ven con temor, otros llegan a pasar el problema a alguien más, pero algunos los examinan de una. Un problema no debe ser ignorado, evadido o tomado con negligencia. Lo mejor siempre será esperar a escuchar la voz de nuestro Elohim. En 2 Corintios 4, 17 y 18, nos anima a no desfallecer y no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. La mano invisible del Elohim es la que cambia lo malo en bueno. Ese saco pesado que ha llegado a nuestra vida, llegó después de pasar por la aprobación de nuestro Padre Celestial, quien lo llenó de propósito para nuestro crecimiento. Siempre esperemos escuchar su guía a través de su palabra en medio de cualquier circunstancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!